Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las venas Y el deseo gira en espiral Porque mi amor por ti es total Y es para siempre Después de ti me paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Después de ti me pararé No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo Estaría yo sin ti Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a donde vayas voy naturalmente Después de ti me paré Después de ti me paré No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Después de ti me paré No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo Yo en el asfalto y más abajo estaré yo Sin ti